Música Mía, mía al igual que mi vida Ante los ojos del mundo Ante la luz de este día Mía, mantenerte en desconfianza Desde tu vientre a tu alma Desde la tierra hasta el sol Mía, para los altos sonores Intimidad compartida Mi loca respiración Dos días pensando en ti No como ni duermo pensando en ti No quiero ir de tanto pensando en ti Y desbaratándome Mi mente es mi día va a nacer Y te veo bailando televisión Y cuando apareces en mi canción Y sigo amándote Música 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 Mía, para apretarte a mi cuerpo Y sonrojarme contigo Después de hacerlo no sé Mía, ante flaquezas y dudas Antes a búsqueda absurda Que lo perfecto es mejor Música Para los altos sonores Intimidad compartida Mi loca respiración Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!